Mami, te dije que esto es temporario Se jodan los billes, polo es mi salario Fuckin' no, shorty, no estáis caserío Baby, I'm so tired, worth something, I borrow La muerte me llama y le digo, make it Enrolando los blones, los blones Got a headache from thinking too much Me presento con una sonrisa en la cara I'm here, 160, ya no es cosa rara My schedule is rough, I wanna be educated No me compare a todos estos bobos Money overfilling, fulfilling, it's calling Con tanta presión, con razón Si me hice un hombre a los 19 Yo no sé nada, amigo I really don't know me, though Been a mess since 19, I said what I said Lo que falta no importa después que tenga Mi fucking 100, you hear what I'm saying La ansiedad aumenta al verme crecer My body, my lips, me temblan todas las manos Perception is heavy, welcome to the spot Some motherfuckers be ready, they're changing and steady Las baby están ready, the time is approaching Conceptions, I just am already a star I'm just waiting for my fucking Grammy Make out Me miran y me normalizan Saben que la droga, el trabajo me mantiene despierto You think this is easy, agafem on the line And I know I'm not fine Como dije, no importa Por eso escribo estas canciones Pero stop overthinking my future So I'm making the statement Pa' cuando yo muera Better know me, I'll rap Cause the one taking over is make out